Chua 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 Ch En el depósito de la boca, en el depósito El depósito de la boca, el depósito de la boca Que aguete que trine que sopone dayo Oye, oye Tres que vengo meñague neveveita Karolino que giterare tuareakua Niro ya kua ya remata no matuendi Keku negirina kekwera kipcheji Kase neni mokyo ke ajague degea Kimejane desko gol uya vendo Meno si yo miyo Maita Meta goa, koko vela Mewa gato meñi diya modo we nete Kiro leolute goa na koro we moishi Koro ya kenekana e koro gama Akua neta tivine weba oine Kwa naguona eri mana kero meña Siti karoli naguidea kelingena Kitakondona wela inde kei ya sisi Kionadena uni bambu ya bidardo Como nanguwa kwa kiorato yo aromua Ki wangadhinia kigiana miskareji Te piwa oliruane uniformu Kana nekomeno menete migali E utirene kwa kwa maido mairo Kiko isi toleto kenya policy service Mepi kenya policy tumeriformu Kila kitu tuna ambata fadhali Kastoma kea komunete policy Nekio toto irenyo banawemu wakomwe Nandole wavuduade modhigali Kodhigari wa kwa tigaga wavishi Toti wana ine iduade karorina Nematuigana na kiyone uniformu Kwa maina di garisio de neotro amue Kwa kui ge reire ke ge yo ge i kyo deine Ola sana Kwa hila kwa haro na kweruane Kwa ha hilaśnanda u tamere Si chik ho janja miero Benazen ki uwente Kiko boro kwango co kore Ngero Nenon nese ki uwente Nave do vito Kwa hila ki j98 Isi kwa hilaibu Soy Daniel, el pastor Isaac, menos arroquen, MC, es que rompa yo a parar, queripo que acá hay. No, Iki, tu roga el merero, me pita yo. Es que, Iki, era Iki, Dio, de que gozo. Calorita, Juanita. Congo. Ah, ah, boy, es que hay yo. ¡Gracias!